Vale, pues ahora, ahora sí, siempre me equivoco. Hola y bienvenidos, no, tampoco, espérate. Sí, no, está bien puesto. ¡Hola! Sí, hola y bienvenidos a Fantasy Game, soy Leviator y estamos aquí en Hollow Knight. Continuando un día más. ¿Dónde lo dejamos? En el anterior episodio me perdí mucho, 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 mucho. Y ahora sé dónde hay que ir. Ahora lo sé. Lo he mirado, lo he mirado obviamente, porque estaba ya un poco cansado de no tener ni idea dónde era. Y es aquí abajo, hay que bajar hasta aquí. Así que podemos ir directamente a las tierras del... ¿Cómo lo llama? Es aquí abajo, ahí, estación oculta. Bueno, y desde ahí vamos al abismo, al abismo de Artorias. Ni me acordaba, ¿no? O sea, como en el mapa no se ve realmente nada. Pero sí, hay como una zona en la que... ¡Uy, hola! Un cadáver con una coraza blanca, pero le puedo hacer algo. ¡Ah, es verdad! Este no hacía nada. Está como que brilla, pero no le puedo hacer nada. Vale, entonces, hay una bajada y hay como una puerta, entonces... En teoría puedo... puedo entrar a esa puerta. Vale. ¿Algo aquí? Vale. Y esto, en teoría, es por lo de ser el rey. Por lo que encontramos allá en la... Esta que me convirtieron en rey, entonces venías aquí. Y aquí es por ser el rey. No, ¡guau! Dios. ¡Uh! ¡Qué terror! El abismo. No, uf, casi no llego. Casi no lo cuento. Vale, aquí hay un poco de geo. Un poco más. Pues aquí puedes venir bastante pronto, en realidad. Lo que pasa es que no me acordaba de este sitio, pero... No, no parece requerir... O sea, solo requiere lo de ser el rey. Y eso requería el doble salto, creo. ¡Uf! ¡Oh! Mucho geo, por lo que veo. ¡Oh, oh! He hecho una rima. Un haiku voy a hacer ahora. Hay un tío como que habla solo en haikus. No lo sé. No me acuerdo de una idea de estructura del haiku. Eran... O sea, eran... Versos de una... Madre mía. El abismo. De una... De una... Métrica concreta. Mejoré el... El ahijón. Lo tengo mejorado, ¿eh? Lo mejoré una vez. Creo. Nada, ¿no? Ah, no hay mapa de este. Bueno, claro. No hay mapa. Sí que hay mapa cuando lo... Cuando lo abra. Vale, pues aquí de momento no hay nada. Será el otro lado. ¡De aviso! ¡Oh, Dios! Eh, soy yo. ¿Lo he matado? Sí. No dan nada. No dan geo, ¿eh? Estos bichos. No dan geo. Adiós. O sea, solo miré cómo se llegaba hasta aquí abajo. O sea que no. Tengo ni idea. Me pilla de nuevas. No dan geo, ¿eh? Ni alma. No dan alma. Madre mía, el lore. Cómo son almas. ¡Ay! No, me caigo. ¡Ah! Simplemente desaparecen, ¿eh? Tampoco tienen animación de muerte ni nada. No serán infinitas, supongo. ¡Oh, Dios! Infinitas no, pero son un porrazo. Me cago en la leche. ¡Adiós! ¡Ah! Alma. ¿Qué he hecho? Es un faro. Ahora está todo iluminado o algo. Ah, ya no han. Se han ido. Ah, ahora puedo. Vale. De todas formas. Podría haber hecho esto, ¿no? A lo mejor no se podía. A lo mejor te agarraban los... Los brazos esos. Los brazos chungos. Del chunguismo. También tenemos el portal onírico este. Espera. Que me permite... ¡Oh! Toma, das oscuro. Eso es sorbido. ¡Capa sombría! Pesión RT para realizar un avance rápido hacia delante. Oculto en la sombra. Usar el capa para realizar un avance rápido a través de enemigos y sus ataques sin recibir daño. ¡Ay, por fin! Puedo ir a... Huevo arcano. Ah, pero se recarga, ¿eh? No es eterno. Vale. Pues, como no parece haber nada más aquí, vamos a teletransportarnos. Para eso hay que hacer así. Ahora. ¡Saca! Hacia abajo colocamos portal. Hacia abajo lo... Hacia abajo colocamos portal. Hacia arriba nos teletransportamos. Ok. Pues hemos hecho el... Vamos a sentarnos. Para consolidar el abismo. Maravilloso. Abismo lo tenemos ahí. No creo que me haya dejado nada en realidad del abismo. Pero bueno. Vale, tenemos el... Pues tenemos ya por fin. Podemos ir a todas las cenas oscuras. En teoría podemos completar ya todo. Yendo a... Yendo a... Si vamos a... Tenemos que ir a la zona esta de los... De los páramos fúngicos. Entonces, no sé. La mejor forma de ir quizás sería... Necesidad de lágrimas. Si vamos a necesidad de lágrimas podemos cruzar por ahí y matar a ese... Caballero. Si, vamos a hacer eso. Vale, vamos a... A... Ciudad de lágrimas. A la estación que sea. Que será... Esta. Cruces al... Ah, no, no, no. No será esta. Creo. No, creo que esta no es. Me he confundido. No. Aquí no es. Esta de aquí. Almacenes de la ciudad. Esta es. Vale, ahora sí. Seguimos teniendo el portal onírico si hiciera falta y todo eso. Vale. Ahora. Recto, recto, recto. Vaya que mal. Vaya que mal. O sea, de vez en cuando puedes hacer un dash a través de enemigos, ¿eh? Muy importante. Saber que es a través de enemigos. Pues significa que podemos salvarnos de... Atravesando un enemigo. Ah, ¿esto estaba cerrado? Ay, pensaba que esto estaba abierto. Pensaba que era una puerta o algo. Ah, mierda, leche. Eh... Entonces no. Entonces aquí no. ¿Qué? No me deja irme. ¿Por? ¿Qué? No me deja irme. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja irme? ¿Por? ¿Gasta alma o algo? A lo mejor gasta alma. A lo mejor esto... El viaje gasta algo. Es que desde aquí no puedo ir a ningún lado. Bueno, da igual. Estamos al lado del cien pies, pero... Del cien pies, pero... ¡Odiós! No sé lo que he hecho. Ah, entonces, ¿dónde? Vamos desde los cruces olvidados. ¿No? Cruces... Bajamos... Izquierda y bajamos por ahí. Cruces olvidados. Vamos allá. Gasta alma, entonces, esto o algo. Pero me he dejado. ¡Odiós! De verdad. ¿Qué? ¡No puedo bajar! ¡Ay, está esto cerrado también! ¡Ostras! ¡Qué rabia! Pues nada, tío. Otro camino. Pues nada. Ahora he buscado otro camino. No puedo hacer... No puedo hacer el... El salto bombado o algo. No, no se... No se rompe, ¿eh? ¡Qué asco! Está súper corrompido. A ver, podemos ir por arriba. Atravesando el... Bueno, no lo sé. No sé si me dejará ir o no. Seguro que hay alguna forma de romper esta... Esta podredumbre. Algo... Algo tiene que haber para romperla o algo. ¡Adiós! Algo habrá para... Aquí estaba el caballero. El caballero... ¡No fastidies! ¡Por favor! ¡Ay, que está todo cerrado! No entiendo por qué. Aquí estaba el caballero este gigante. Es horrible de... O sea, es poderosísimo. ¡Uy! Es tan brillante. ¡Ah! Este era el... Este era el grande, este. No se les puede liberar ni nada, ¿eh? No sé. ¿Hasta qué punto soy yo el causante de todo... De esta corrupción? Ojo, pues no sé, tío. Nada, nada. Que no... Que no vamos por aquí tampoco. ¿Cuántos caminos yo pensaba que teníamos abiertos? Eh... Jardín de la reina. Jardines de la reina. Se me ocurre. Jardines de la reina. Espero que sea por aquí. Me cago en la leche. Ah, vale. Sí, para arriba. Y ya que estamos podemos ir a... A esta zona que había como una cosa. No, aquí no. No era aquí. Era por aquí. Pasando esto. Ahora. Eh, eh... Madre mía. Facilísimo. Qué fácil. Eh... Ahí está aquí. Ah, aquí está. Ajá. Hop. El primero de estos es que sobrevuelo. No. Me caí. Vale, vale. Oh, 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 oh. Vale, no esperaba... Gente. Chunga. Oh. No es fácil, ¿eh, pues? Dios. Señor desleal. Un boss. Bien. Es lo mismo, ¿no? Dios. Lo mismo, pero que quita tres por golpe. Oh, no, 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 no. El peor ataque del mundo. Dios. No. Ah, ah. Desleal. Muere. No, no, no. Uf. Me la comí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Por favor. Dios. Vale. Vale. Un boss. No está mal. Sí, vamos a matarlo. Tarde o temprano hay que hacerlo, así que vamos a matarlo ya. No hay ningún... Nah, este es el... El más cercano. Cuando me aprenda el camino me quitaré el... Me cambio los... Los estos otra vez. Los... Los... Los amuletos. Uy, hay que hacer esto cada vez. Qué pereza. Está bien que realmente te pongan un ataque que solo se puede esquivar con lo que acabas de desbloquear. ¿Dónde está el...? Ahí estás. Si le spameas lo matas y ya está. Ah, ya está aquí. Ah, primero hay que matar a estos dos siempre. O tres en realidad. Jope. Paliza. Vale. Ahora. Para capicho. No. Ni. Vale. Hay que estar a una distancia prudencial. Para poder leer sus ataques. Uf, que... Dios. No, no, no. Vale. Uf. Uf. Usar el dash para esquivar. Es buenísimo eso, eh. No. Qué mal ahí, eh. Uf, muerto. Lo verdad es que quita mucha vida, tío. Castiga mucho los errores, este bicho, eh. Si no fuera por eso. Porque quita mucho. Es bastante legible. No me dijeron que la... Que la hija... O sea, la tumba a la que fui fuera la... Era la hija del señor desleal. Toma ya. O sea, la... La rosa... La flor de la... ¿Lo he desbloqueado? Ejecución. La rosa de la doliente que llevé fue para... Para la hija de este tío, ¿no? Por eso está delante de... Bueno, está cerca de la tumba. ¡Proteger! Pobrecito. ¿Qué hay aquí dentro? Esto es lore intenso. ¡Me cago en la leche! ¡Hola! Oh, llega alguien. Camina lejos para encontrarme. Busca mi ayuda. Es la daba blanca. ¿O acaso el camino lo llevo por casualidad a un lugar tan adecuado? Es cierto. Es cierto que te esperaba. No, no es del todo preciso. Es cierto que esperaba a alguien como tú. Tengo un regalo guardado durante mucho tiempo para alguien como tú. La mitad de un todo. Cuando se unen reciben mucho poder y en el camino que les espera mucho poder necesitarán. ¡Oh! Has cogido fragmento blanco. ¿Se enfrentó a la descendiente femenina? Es un rival feroz, fuerte de cuerpo y mente, clavada a su madre, aunque no disfrutaban de mucho tiempo juntas. Esa es la... La de la aguja, ¿no? La chica esta. Nunca resentía la distracción de Wynne como un trato. De hecho, sentía afecto por la criatura acida. Si vuestros caminos cruzaban, supongo que conseguirais un aliado poderoso. Dentro de mis raíces, siento claramente cómo se debita el receptáculo. Solo hay dos resultados obvios de tal cosa. El primero es inevitable, según el rumbo actual. Regresión. Todas las mentes ceden ante esa plaga perniciosa. El segundo me parece preferible y solicito tu ayuda para que ocurra sustituto. Te lo suplico, usurpa el receptáculo. Su supuesta fuerza fue juzgada de una manera errónea. Fue mancillada por una idea implantada. Pero tú, tú no tienes esas máculas. ¿Podrías contenerlo? Aviso de antemano. Quizá el receptáculo mismo sea débil, pero su fuerza interior le otorga gran poder. Para cumplir este papel necesitas fuerza de cierta magnitud. Prepárate bien antes de intentarlo. Prepárate bien, pero no tardes. Si el receptáculo se rompiera antes de tiempo, se necesitaría una plaga con gran furiosa y un poder acumulado por años de cautiverio. ¿Puede acceder a la mente? ¿Entonces los oseos se romperán ante su filo? Espérate bien, pero no tardes el receptáculo. ¿Qué es el receptáculo? Vale. Me ha dado una máscara. A ver, un momento. Quiero... Vale, ahí. Eso, aquí. Tenemos aquí cosas. ¿Dónde está lo que me ha dado? Ah, huevo de arcano. Mirar al pálido, marcar al rey. ¿Dónde está lo que me ha dado? Me ha dado como una máscara, pero no... Llave del amor, llave elegante, no. Marca del rey, que soy el rey y tal. No, no me ha dado, no lo veo. No la veo por aquí. Ok. No tengo ni idea dónde está. No sé. Pues me ha dado media máscara o algo así. Media no sé cuántos. Y tú la protegías. Seas quien seas, tú la protegías. Ok. Es mitad de un amuleto. Está en amuletos. Ah, vale. Gracias. A ver. Ah, míralo. Es verdad. Muchas gracias. Framento blanco. Framento de un amuleto blanco. No se puede equipar. Gracias. Vale. A ver dónde. Ahora. Uh, me he dejado por ahí. No. Vale. Podemos ir desde la... Podemos ir desde la... Aquí, desde la derecha. Uy. Me gustaría no morir, la verdad. Ah, no. Ah, no. No, lo he pensado después. Ahora. Ahora. Okidoki. Eh... Por aquí... Abajo. No me lo creo, por fin Voy a poder ir al cañón nublado ¡No! ¡No quiero morir! Voy a morir, ¿verdad? ¡Ay! Me he echado contra algo Pues nada No pasa nada, estamos cerca Vale, hemos hecho todo lo de arriba Vale Estamos cerca, estamos cerca Pim, 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 pim Eh... no No, que asco das Tú y tú estirpe, mata a tu rey Muere Vale, ya está Supongo que dará igual, ¿no? Si voy por aquí o por aquí o por el otro Ah Ah, pero por aquí vinimos O sea, por aquí se podía ir Oh, ¿qué era esto? Montículo ancestral No he estado aquí Sí que he estado aquí Sí, que había un montón de bichos Y aquí hay una señora Sí, ves Aquí a esta señora le cogí la... Oídme Le cogí las cosas A esta señora, sí Me dio, creo que era el poder este de... Supongo que me recargará todo ¿No? O no Ok Uy, creo que no es Creo que no es por aquí Cañón nublado O sí Vale, creo que es una parte Vamos a buscar al mapas Una vez tenga el mapas Puedo ir donde me dé la gana Perdido Son escuetos Algunos últimos pensamientos De esta gente El poder oscuro se consigue Al lado contrario del das oscuro ¿Qué poder? No, no No sé cuál dices Al otro lado del das oscuro No había nada Bueno, yo no he visto nada En el abismo, dices Voy por aquí Al otro lado del das oscuro No había nada en el abismo Bueno, ya no sé Ya volveré si hace falta A ver Por favor Gracias Sí Por fin No me lo creo Por fin El mapas Llevo como aquí Desde los primeros episodios Vine aquí hace mucho tiempo ¡Ay! ¡Uf! Maravilloso ¡Dámelo! Por extraño que Para el que sea Jalones Estas cuevas cuentan Con un nivel de rareza Completamente nuevo ¿Has visto la puerta oscura de abajo? Resulta bastante perturbador Está cerca Hice lo que pude para evitarla Por suerte encontré Otra ruta para entrar Aunque me chamusqué un poco Tras pasar por el ácido El mismo mismo cosa rara De izquierda De todo Te subes y lo usas Bueno, ya Ahora iremos Cañón nublado ¡Madre mía! No me lo creo ¡Madre mía! Que no me lo creo Que tenemos el cañón nublado No me lo creo Lo que me ha costado Llegar hasta aquí Lo que me ha costado Ah Vale Vamos a ver Todo lo que haya Podemos pillar Ya al último durmiente En realidad ¡Dios! Perdón Ah, vale Que son los huevos estos Oye Pensaba que Bueno, claro Como mola El dash Para atravesar enemigos Está bastante bien Está abajo, ¿eh? Vale, sí Supongo que por aquí Habrá alguna Adiós Algún tipo de banco O algo, ¿no? Bueno, vamos a abrir Todos los atajos que haya Paramos fúngicos Porque nunca había venido Aquí entonces A lo mejor sí que había ido Simplemente no me acordaba Adiós Oh Ah, pues no Nunca había venido aquí Ah, este es el camino Este ¿Cuánto? Creo que lo siguiente Me pillara 1200 Ay Súper incómodo esto Ay, 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 ay Vale Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me caigo Me caí Ya está ¿No? ¿No están todos? ¿Eh? Ah, no Ah, vale Toma Vale Por aquí arriba no hay nada Así que Vamos a abrir esta puerta Ah, no, no No hay nada que abrir, ¿no? Vale Simplemente es aquí Vale, tenemos un banco al lado Un banco Así que vamos a Descansar En este lugar Hola Cartógrafo Lo he desbloqueado He completado todo el mapa O algo Supongo por Por comprar todas las Todas las Todos los mapas Vale Vamos por ahí arriba Y vamos a los archivos De la maestra Va a haber boss Seguro aquí Antes del durmiente Bueno, pero hubo un Durmiente que no tuvo boss Claro, el de la araña El de la araña Tu boss Bueno, estaba en la zona De antes Pero no era un boss Como tal Uy, lo mato de un golpe A esos ahora Ahí está En esta sala Qué terror Será un atajo Ah, es un atajo Sí, estamos en los cruces Anda, pues tú Mira tú Vale Pues otro atajo A los cruces Ya se está unificando Todo el mapa Vale, pues vamos a Vamos a matar al Hay una medusa gigante Pero colega No me hagas spoiler Tan, tan, tan Gratuito Serás gamberro Te reviento Te haces spoiler, eh Sin ningún tipo de De problema Me lo has dicho No quería saberlo Adiós Qué asco Las cosas que explotan Vale No es por aquí Al parecer Ah, vale Son esas Me cago en la leche No No No, no, no Ah Pensaba que sí Que podría atravesarla Ah Uh Dios Uno de vida Yo muero aquí Por aquí no paso Ajá, atajo Pues mira Eso que me llevo Oh Muesca de amuleto Oh, qué dices Oh, gracias Hola, qué bueno Vale Una muesca Ay, qué chulo Gracias Va, pues vamos Antes de Del boss Voy a volver al banco Infact me podría suicidar Llegaría antes Eso de abajo Es un ¿Qué es esto De aquí abajo? ¿Qué se ve ese círculo rojo? No lo sé Ya veremos Uh, uy He recuperado toda mi vida ¿Cuándo? Bueno Vamos allá Directamente A lo bruto Unas tres muescas Que me faltan No sé cuántas Hay Espero que más Pues son la maravilla Las muescas A ver La medusa Oh, oh Eh, hola Este reino está repleto de sorpresas ¿Verdad? Un edificio sobre un lago ácido A pesar de la vista No puedo evitar sentir familiaridad Algo que revuelve mi mente Aunque aún no sé el qué Pensé que mi deseo de descubrimiento Era lo que me traía aquí Pero ahora parece que es otra cosa Este edificio me atrae ¿Qué piensas? ¿Quién eres tú Que me traes a este lugar? Puedo sentir como mi llama ¿Me atreveré a entrar? Entro yo, eh Si tienes algún problema Entro yo Oh Atajo He oído al Al cáterpi Vale Hay un cáterpi aquí, eh Pero no puedo No hay ningún sitio donde colgarse Bueno, vamos adentro Archivos de la maestra La típica investigadora, ¿no? Científica loca Ahí va Hola, Brian ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Va a ser aquí el boss, ¿no? Mírala Toma Umumu Adiós ¿Cómo la daño? Ah, que me los genera encima Bien Claro, claro Que me los genera encima Vale, vale, vale Esto no le hace nada, ¿no? Adiós Eh, mi amigo ¿Le has dado algo? Sí Vale Tengo su ayuda Dale, 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 dale Dale, amigo No sé si tengo que hacer algo No necesito que hacer algo Más que correr, ¿eh? Ah, Dios Es que genera un montón Pínchale Gracias No No sé lo que dices, amigo Pínchala Ahí Ah Me la he comido ahí No No Me metí un montón Eh, te tengo Te ha dicho Brian, te ha dicho un pajarito Que sigo yendo a la autoescuela Sí, es lo que pasa Cuando eres idiota Y suspendes Y no sé No quieres decepcionar A tus padres mucho ¿Quién ha sido ese pajarito? ¿Quién te lo ha dicho? Ahora Toma Sí, sigo yendo a la autoescuela Es un asco Porque sigo cometiendo Un montón de errores Porque No sé No soy No sé Soy imbécil o algo Venga A ver Sacerdotisa De los A ver la maestra No hay nada aquí ¿Cuántas veces has suspendido? Las dos Las dos veces que fui suspendí Un tanque y unas luciernas eléctricas Ah, vale Para Para tenerlas En tu En el bestiario De ausencia Suse Abundancia Cáscara exterior Interior Colocar en ausencia Suse vacío Líquido Sustancia líquida Tejer ausencia interior Cáscara interior No sé No sé lo que No sé No le puedo pegar Ni nada Oh Como una medusa Poderosa Invisible Algo Aquí Algo brilla dentro del tanque Oh Dios También te llama a ti Veo que no es ninguna coincidencia Que hayamos llegado juntos Es el test Es el test O sea No Dudo Y cometo errores También te llama a ti Veo que es ninguna coincidencia Que hayamos llegado juntos Aunque he perdido gran parte de mi memoria Recuerdo este lugar Dentro de estas cámaras La maestra trataba de almacenar El conocimiento del reino Y en su interior Se almacenó ella misma Para salvar Hallowness La maestra se convirtió Involuntariamente en un sello Pero sobre ella Conjuro una protección adicional Aunque no puedo recordar Lo sucedido Tomé parte en ello Me ha llamado aquí Ahora para revertir Esa protección Todo ello con tu ayuda Oh es la máscara Es verdad Ah es ella No fastidies Ay que guapo No dudes La decisión de cambio Fue suya No mía Sabes que lo harías Y parece estar de acuerdo Con ello Madre mía Este tío Te ha tenido la máscara Todo el rato Una figura duerme Con el tanque Hay que matarla Me supongo que sí Pero No es de aquí Supongo Ah Ahora A lo mejor Ahora la No Algo como esto ¿No? Como esto Luce en desarrollo Empogénes Fluido Todo Me vuelve Luceja En sueño No sé Ah con el agujero Gracias Gracias Action Gamer Siento mi estupidez Lo lamento No volverá a ocurrir Fíjate que ni lo he pensado Que sí Que a todos los bosses Les he hecho lo mismo Ay Pues nada Me he despertado Madre mía Que vergüenza Dejad de verme Por favor Esto está siendo Vergonzoso Yo Yo Hola La maestra Fuera Pues No Brian Para este Para este Streaming No tengo las alertas Activadas Para este juego No Ahora mismo No tengo alertas Puestas Lo lamento Lobo desbloqueado Maestra Y ya está Podemos ir Al templo del huevo negro Pues no te hago host Vaya Lástima La vida La señora Se ha apagado Y su sello Se ha roto Lo que intentas Es muy difícil Pero viste tu estrés Hacer de cerca Y también Ella te creía capaz Sigue tu camino Pues Y permíteme Que descanse un poco Habiendo completado Esta hazaña Empiezo a sentir Miedad Y pensar que una criatura Tan pequeña Lleva a sus hombros El destino de este reino Suele pasar Vámonos Ah, sí ¿Ves? Me gasta todo el Me gasta todo el Me ha gastado esencia De la circular What? Vale, pues vamos No, vamos al huevo negro A ver qué pasa Es el final del juego Ya Espero que no Me está encantando Cruces Bueno, vamos desde Boca sucia Tenemos también La Grim Troop Aquí Lista para hacer Aún no la he hecho Ok Dios Asco de bichos Templo del huevo negro Templo del huevo negro Oh, oh Oh Vaya Los mensajes vaginales ¿Esto es el final del juego ya? Es el final del juego ya ¿Verdad? Ah, vale No hay mapa Receptáculo Aunque estés atrapado Ah, es el receptáculo Aunque estés atrapado Conocerás el estado del mundo Hanon será uno nuevo Porcentaje de finalización Visible en el inventario Ah, ya puedo ver el porcentaje de finalización ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Cómo lo veo? Ah, 80% 80% ¿Tanto? Te falta este y otro Bueno Bueno, pues venga Vamos a Matarlo, supongo ¡Adiós! Uh, pues no me va a matar No me va a dar una paliza apenas Este humilde caballero A ver, señor Hola Hollow Knight Pues sí Debe ser el final ¡Adiós! No hagas cosas raras No hagas cosas raras ¡Adiós! Vale Tengo que acostumbrarme al dash Uh, toma ya Ah, vale Ahí me la he comido Uh, vale Error No, error otra vez ¡Adiós! No ¡Ah! Pero dices ¿Cómo esquivo eso? ¿What? Ah, ah, ah No, no, no Vale, muero Ahora muero ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Ay, cómo esquivo eso! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios! ¡Eh, eh! ¡Ah, ah, ah! Amigo corrupto ¡Basta! Me muero ¡Ay, no, no, no! ¡Sigo vivo! ¡Uf! ¡Qué cosa más épica Está haciendo esto! Mira que sí lo mato a la primera ¡Ah, no me puedo curar! ¡Uh! ¿Qué haces? ¡No te hagas eso, amigo! ¡Te va a hacer daño! ¡Ah! Tiene que haber otra fase O algo, eh Te falta este otro Este no es el boss Este no es el boss final ¡Toma! ¡Ah, vale! ¡Uh! ¡Me lo como! ¡Yoooo! ¡Yoooo! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Me he convertido en el Hollow Knight, ¿no? ¿Me encadenan? No jorobes Ah, me he convertido en el sello En el nuevo El nuevo sello del reino Hollow Knight Logro desbloqueado El otro final Te enfrentas a otro más Un juego de Team Cherry ¡Ah, bueno! Pero este es como el final canon, ¿no? O sea, el típico Final malo, final bueno Vale Este es el final malo, supongo ¡Ostras! Pues qué chulo ha estado Ha estado muy chulo No ha sido un boss muy difícil Ha sido bastante sencillo, en realidad Como vos Hay tres finales No puedo pasar esto Pregunto Que sí, que me interesa mucho Pero Ay Qué maravillosa Eh, no Sí que me lo quiero pasar al 100% Este juego, pero Sí que me apetece Completarlo al 100% O sea, me tocará matar a todos los bosses Complicados, de verdad Y encontrarátele a todas las larvas No, porque va a ser un peñazo Ir a buscarlas una a una Pero ahora ya sí que miraré guías y tal Seguiré en directo seguramente haciéndolo Pero bueno Hollow Knight completado Lo podemos tachar de la lista De juegos De juegos Pasados Porque técnicamente Me lo he pasado No puedo saltar esto, ¿verdad? No Bueno Vamos a esperar pacientemente A que termine O sea, pero Es que no me he enterado de nada O sea, no me he enterado De nada de la historia Cero Hay un reino Que está en la mierda Y tú vienes a A que te encadenen Es que no sé No entiendo Mi función en el juego O sea, vienes Vienes a ser el siguiente Hollow Knight Pero Al decimiento Muy especial es a 2198 Mecenas y a Kickstarter Cierto Este juego salió en Kickstarter Kickstarter es la magia, tío Enhorabuena Has llevado a cabo una gran hazaña Has preservado y la victoria es tuya Esperamos que te haya gustado el mundo de Hollow Knight Porque nos encontramos pronto En un futuro cercano Ah, y aún no ha salido el siguiente DLC El tercero Juego completado Porcentaje 80% Tiempo invertido 20 horas 30 minutos 36 segundos Buen tiempo Malísimo Es malísimo Modo alma de acero Es bloqueado Sin sombra Sin revivir Muerte permanente Desafío definitivo No va a ocurrir Eso es complicadísimo No va a ocurrir ¿What? ¿Se ha cerrado el juego? ¡Ha craseado! ¡Bien! Me gusta Ha craseado el juego Vale Está bien No, está bien Ha craseado Vale Pues voy a seguir Ha craseado el juego Una hora de directo Muy poquito Ha craseado Ya no puedes volver a jugar Modo alma de acero Se desinstalar el juego Se te borra de Steam La licencia Pierdes la licencia Si mueres Pierdes la licencia Modo alma de acero Si muere un solo jugador El juego se retira Steam Para todos Y damos la dirección El nombre Y todos los datos De ese jugador Para que todo el mundo Vaya y lo mate No se abre el juego ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿What? ¿Qué está pasando? ¿What? ¿No me deja jugar? ¿Qué está ocurriendo? ¿What? ¿No me deja abrirlo? ¿No hay ningún feedback Cuando le doy al botón? ¿What? ¿Y si abro otro juego? ¿Si abro otro juego? Sí Me tocará reiniciar ¿En serio? ¿What? ¿Qué está pasando? Ha crashado muy fuerte Tanto que no puedo ni abrirlo A ver Vamos a ver si puedo hacer esto Sin tener que reiniciar A ver si tengo que reiniciar Reinicio Pero la leche A ver ¿Abierto en segundo plano? No No hay nada Abierto en segundo plano No Voy a cerrar Steam Y volver a abrirlo entero Todos los Todos los clientes de Steam Los cierro y ya está Madre mía Qué buen juego Termina y se apaga Y crashea Y no se puede volver a encender Es buenísimo el juego ¿Cómo saben de marketing? Te cierran entero Y así no Procesos de Windows No Si es que no hay No es que No hay nada abierto ¿Qué está pasando? No me deja cerrar No me deja cerrar Steam Me sigue abriendo Uh Qué chungo esto Ahora Ya no hay Steam abierto A ver, a ver, a ver No Ni Hollow Ni nada de esto Vale Sale ahí Sale cerrado Vale Qué bien Ojalá no tenga que reiniciar El El ordenador Vaya Porque más que nada Para no tener que parar la grabación Y hacer dos vídeos Que eso Bueno, no sé Que da igual Pero Que vaya pereza Maravilloso Termina el juego Y crasea Eh ¿Me dejas jugar? ¿Sí o no? Ahí Preparándose para iniciar Hollow Knight Espero que no Pase Espero que se haya guardado Espero que se haya guardado Vamos por ahí Espero que se haya guardado La partida A partir de ahí Lo que quieras ¿Se está viendo? Sí, sí que se ve El huevo negro En teoría O sea Está como Bueno, es que no sé Si realmente Tendría que haber empezado Desde aquí Bueno, da igual Tengo el Tengo el 80% Así que hasta que tenga el 100% Nada de nada Vale Pues nada Ahora es hacer cosas No, ahora es Hacer cosas Hacer cosas Hasta que tenga el 100% Hay que hacer Un montón de cosas Hasta que tenga el 100% Vale Eso implica verlo todo Vamos a hacer el Grim Troop Sí, vamos a hacer el Grim Troop Pues total No No sé Otra vez Vamos a hacer el Grim Troop Y de ahí Iremos Iremos haciendo cosas Grim Troop Tiene que un par de bosses más Eh Mira, me voy a poner una En realidad Me podría poner ¿Cuál es la buena? Hay uno que es como este de aquí, ¿no? Este El Predicción de Honey Que es como que tienes todos los Tienes los ¿Cuál me han dado, por cierto? Este es que los tienes todos azules ¿Ves? Tienes azules y tienes un montón Este para bosses viene genial Tengo entendido Te pones este Combinado con Este Combinado con Combinado con Algunos de tal Y tienes Y es un montón de vida Tienes Le pones este también Y mira eso Mira eso No es larga La esta de vida Esto, claro No te puedes curar Pero tienes esos toques Entonces para un boss Viene muy bien Pues te pones un potenciador De magia y tal Pero bueno No creo que vaya a ir así No de momento Me gusta curarme Entonces esto Esto Luego siempre me pongo El de curarme más rápido Que ahora no caigo ¿Cuál es? Bueno Este siempre Este también creo Y el de curarme Más rápido es Ay, ¿cuál es? Caralero es un enemigo Más rápido Y no hay más alma Al golpe de enemigos Este no es como Uno que yo tengo Pero mejor No O sea No es como uno Que yo tengo Pero mejor Pero es Eh Uy, ¿dónde está el que busco? Cuando matas al boss De la colmera Consigues un amuleto Que funciona muy bien Con eso Este, ¿no? Transforma hechizo Espíritu vengativo En una horna Creo que era este El de la colmera Bueno, no sé si era ese Espectro sigue importado Desde a protegerle Golpear más rápido Este está muy bien también Pero ¿cuál es el que me El que aumenta La velocidad de curación? ¿Cuál es el de la curación? Este, ¿no? No Este Este Que vale tres Ah, esto es que Si lo intentas Muchas veces Acaba ocurriendo Es uno que hace tu vida Se cure poco a poco Y no lo tienes No, no lo tengo Este se Vale Sí, esto al final Se rompe Vamos a hacerlo Se rompe y te deja Tenerlos Todos Pero me voy a quitar uno Pero Para no Para no forzar la maquinaria Porque te quitan Como el doble de vida Creo O sea, puedes tener Uno más Aparte de la ranura Pero te quitan Te quitan vida Te quitan el doble de vida ¿Nos has llamado? Habla con el maestro Vaya Un boss Oh Hola Así que eras tú El que nos ha llamado Un placer Amigo mío Un placer Soy Grimm Maestro de esta compañía La interna Se ha encendido Y tu invocación Ha sido escuchada Un buen escenario Lo has escogido Este reino Fertilizado por gusano Y raíz Tierra perfecta Sobre la que nuestro ritual Tendrá lugar Y tú, amigo mío Tu papel está lejos de acabar Cuando la linterna Brilló tu rol Fue elegido Nuestro contrato Escrito en fuego Escarlata Ansiosos estamos De verte comenzar Pero antes Un poco de iluminación Es necesaria Niño de Grimm A través de estas tierras Mi familia se divide Recogiendo esa esencia Pecular de mi Raza La llama en sueños Busca a los míos Toma su llama Y devuélvemela Juntos lograremos Maravillas Pero no te apures Pequeño Para esta tarea No viajarás solo Mi chico te guiará Hasta la llama Y recogerá en sí mismo Esa esencia ardiente Como tú El chico tiene un rol En esta tarea Solo con él De un lado Solo con él De tu lado La llama Y los míos Seré lo delante Es lo que me ha dado Es el amuleto Que me ha dado Un momento Lleado para aquellos Que forman parte De la compañía Grimm El portador De buscar Los Grimarios Y recoletar Sus llamas Llamas que no se han recogido Aparecerán En el mapa Del portador No sé lo que decirte Ah, pero tengo que tener Eso puesto A lo mejor La llama Búscala para el maestro Para estos allegados Ay, también tengo que Completar el Lo otro Todo el Ese dolor Está escondido Algo muy agradable Mío No debes esconder Algo así Enséamelo Póntelo rápido Ah, vale Creo que es lo que es Lo del olor heroico ¿No? Tiene un amuleto Que dice Desprende un olor heroico Emite un olor heroico Vale Vamos a quitarnos ¿Cuánto cuesta? Uno Vamos a quitarnos este Un momento Voy a poner este Olor heroico Oh, ¿en serio? Apesto Literalmente A ver ¿Qué dice? Ah, es el olor Tan fuerte Tan viril Pero no es el olor Que me llama Busco un olor diferente Precioso, sensitivo Frágil Ah, tráemelo Póntelo Vale, pues no es este Esto será para otra cosa Entonces Vale Esto fuera Lo meto a poner esto Me voy a quitar Uno de uno Uno de uno Uf, no Me quito este Y me pongo este Vale Ah, me sigue Me sigue el Ah, mira las llamas Maravilloso Vale Pues ya tenemos Un que hacer A ver ¿Dónde hay que ir? Creo que podemos ir a la cumbre de cristal Directamente Andando Así que vamos a ir andando Sin necesidad de De nada Buenas tardes Oye, una cosa Si sabes algo de la historia ¿Me la explicas? Porque no me entero de nada ¿What? Uy, que monada Ah, esta es la que se volvió loca, ¿no? Si, ves ¿No me deja? Como molesta el bicho ese Ay, mi madre Ay Ah, vale Así aprovechamos Y vamos a ver cosas Que Que me haya podido dejar También al lado del banco Hay una zona Ah, casi Ah, casi Ah, vale Aquí O no Estos Aquí está el mapas Ah, me pegué El mapa El mapa no tiene un final de historia Ni nada Simplemente Ya deja de vender mapas Y ya Esperaba que tuviera algo Pero bueno Vale, tenemos Vale, tenemos Aquí Un lugar Ajá Luego arriba también hay otro lugar Secreto Bueno Bueno, un secreto Que no Oh, Dios No me lo creo Tú otra vez, ¿no? Bastardo No moriste, ¿eh? ¿Qué haces? Pegándote a ti mismo ¿Ves? Este parece uno de los casos En los que parece rentar más No ponerse curación Y aguantar más O bueno, no sé Está al lado O sea que vamos a matarlo Mira, como está Ahora sí Me voy a cambiar de Venga, me voy a cambiar de cosas Fuera, fuera, fuera Venga, a ver Me voy a poner esto Me voy a poner esto Vale, como no voy a concentrar alma Voy a aumentar el poder de la magia ¿Me podría poner esto? Pero ya está Esto me da mucha más alma Pero no me potencia la magia ¿Y si potencio la magia? ¿Cuánto me...? Me queda uno Y es en uno que puedo poner Bueno, en realidad Prefiero que me dé más alma, ¿no? O también podría ponerme Que lo he visto El... Este me permite hacer el... El avance rápido Vamos a intentarlo así A ver, me gustaría Vale, ahí Vale Ahí mal Uf, ahí mal Problema De esto Uf, madre mía Toma ya Toma ya Otro de máscara Solo era esto Vale Es que la otra vez Sí que me suena Que el boss este No murió Sino que se fue corriendo Maravilloso Vale, me voy a quitar esto Esto Y esto Vamos con este Vamos con este Vamos con este Vamos con este Me quedan tres Vamos con... Este mola Permite aportar el cargador Más rápido Y reunir más alma Al golpear enemigos Es como más alma gratis Y luego podemos Al alcance Vale Por aquí Abajo Au Y ahora esto Oh Tampoco había cogido esto Tío del rey Ay, creo que me dieron uno Que también me aumentaba El alcance un montón Pues me ha debido olvidar Y aquí está el fuego este ¿No? Oh Mierda ¡Oh dios! ¡Ah! ¡Uy va! Ven aquí pequeño bastardo ¡Oh! 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 Me parece complicado, pero... ¡Toma ya! Ya va consumida Vale, tenemos por ahí y luego por abajo ¡Oh! Atajo Estamos en... ¡Sí! Atajo aquí abajo ¡Adiós! Supongo que volverá a bajar, ¿no? ¡Hola! ¡Ajá! ¡Perfecto! Pues ya tenemos más sitios Vamos a ver por aquí Ah, sí, que estos dejaban la cosa esa Soy un Caterpie ¡Ajá! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Desde cuándo hay Caterpies falsos? ¡Ah! ¡No tengo el Caterpie! Ah, a mí, al verdadero ¿Hay Caterpies falsos, desde cuándo? Primera noticia Qué horrible Ok Y ahora vamos a A lo último que hay aquí arriba Que aquí arriba hay como Un camino o algo, ¿no? Sí, ahí arriba Vamos a los dos últimos caminos de aquí arriba Y luego ya Siguiente fantasma rojo Esto está hecho Por aquí Vaya Qué mal Vamos a sentar el banco Guay Tenemos ese atajo Por si alguna vez Algo Ah, está cerrado Vale Vaya Aquí What? Ah, no se puede No, no Pues no es ahí Será, supongo que Dando la vuelta por aquí Aquí era Necesito hacer el doble salto Para venir aquí Oja 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 Vale. Ok, vamos a hacerlo. Ay, qué pesado es el bicho ese. Haciendo ruidos. No, me pego. Chaval, he matado a vuestro amigo. No sabéis nada para mí. No. Adiós. Ah, bien. Vale, parece que solo me queda este. Sí. 1.083. Es muy raro porque los caballeros oníricos te dan 100, pero esto te da 1000. O sea, no, te dan 1000 y esto te da 100. Bueno, no, no, al revés que estoy diciendo. Los caballeros oníricos te dan 100 y estos te dan nada. Apenas ha habido aquí, a lo mejor, 30. Oh. Pues a ver qué hay por aquí. En esta zona no hubo boss, eh. O sea que... Es posible que haya incluso boss opcional. Vaya. Bueno, el boss fue ese, el líder de los estos. Ha parado la música, eh. Como notación tétrica, la música ha parado. Ha vuelto. Vaya. Oh, Dios. Madre mía. El combo. Dios. Ah. Vale. Esta zona es completamente nueva, eh. Espera. Ahora. Oh. Exterior. Corona de Hallownest. Oh, mira el pálido. Pues me queda uno. Esto no se puede mirar ni nada. Ya está. Solo esto. La corona de Hallownest supongo que por ser el punto más alto. Vale. Sí, ahora sí que me ha dejado teletransportarme. Creo que sí que me quita cosas de esas, eh. Tenía que ver exactamente cuántas tengo antes y después de transportarme, pero me parece que me ha quitado. Ah, todo eso no me lo ha... Ah, pues me deja una zona entera. Ah, bien. Maravilloso. Uf, pues hay que volver. Nada, vamos a... Vamos a lo... A lo... A otro de estos rojos. Ahí. Ay, pues sí, está justo al lado de la ciudad de lágrimas. Maravilloso. Está justo, justo, justo al lado. En los almacenes. A lo mejor van cambiando de sitio, entonces... Por eso necesitas el bicho este, sí o sí. Si no, podrías memorizarlo y ir y largarte. Siempre es una zona súper incómoda para luchar. Sí, es una zona muy incómoda para luchar. A ver, aquí. Aquí todavía. Se aleja, pero, eh. Ahí tendría que haber hecho gas. Ay. Toma. Deja de reírte. Man. Es como un enemigo, ¿no? No cuenta ni como miniboss. Es un enemigo y ya está. Y la otra está ahí. Que el camino más fácil es yendo al lago de la reina. La reina. Estación de la reina. No. Jardines de la reina, este. No, no sé quién es la reina. Hay como un montón de cosas que no sé. Ay, no es aquí. Ay, no es aquí. Calla. ¿Qué estoy diciendo? No, 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 no. Sí que era la estación, ahí. No, sendero verde, sendero verde. Es en el sendero verde. Ahora. Ah, vale. Abajo. Y un golpe. Creo que me lo salto. Ah, no. Es aquí. Ah, vale. Ahora, lo siguiente que haremos una vez completemos esto. Si es que lo completamos. Es ver el resto de zonas que no haya visto. En plan, allá donde no haya visto un sitio voy. Me ha pegado. Ahí. Señor, me cago un poco en su vida Que yo había cancelado planes para la partida Y yo, tío Yo también había cancelado planes para la partida Yo cancelo una cita con mi novia Y por la partida No he sido yo, ha sido el máster Ha dicho, no hay partida Pues no hay partida Uno de los guardianes era su madre y su hija era Hornet Sí, lo he supuesto Porque la chica esta estaba como todo el rato Vale, 1082 Si ahora me transporto y pierdo No me transporto más, nada, no sé 1082 tengo Y si me transporto 1081, pierdo uno Bueno, por uno Lo que significa que habrá Hay ilimitados de estos O al menos de sobra Que lo del avidente te pide Uno, bueno Pierdes uno Pues tampoco es Nada de otro mundo Vale, pues a boca sucia No, ya me disculpa De verdad que lo siento por lo del rol Pero no No depende de mí Ha sido Samu Otro día lo continuaremos Yo también he cancelado planes Leche Todos hemos cancelado planes Todos estamos muy dolidos A ver Me cago en los familiares Pasados del máster Amigo Menos con Samu Que te reviento Que se lo cuento Mira que se lo cuento Muy bien El niño carde con la llama El maestro está esperándote Nos vamos a pegar ahora Puedo sentirlo El calor de la llama Que has recogido Un acto inaugural magistral El aire hierve De emoción Querido niño Lo has hecho tan bien Deja que tu fuego Ardana más brillante Precioso, sí Pero el baile continúa Sigue cazando Esa dispersa esencia escarlata Cuando el chico Se llene con la llama Una vez más Vuelve a escenar Y la actuación comenzará O sea, hay que hacer lo mismo ¿No? ¡Oh, Dios! Ah, pero no hay Solo hay uno Ah, no, vale Tres Vale Eh, ahí es donde No, ahí no es donde Ponte uno de los amuletos Que se rompen Y habla con la de la carpa Vale Uno de los amuletos Que se rompen O sea, sé cuáles dices Pero hay uno que Haga un olor a algo De estos, ¿no? Frágil, a ver Salud Aumenta salud Penita de volar Encontrar más geo Endudeza el portador Aumentando el daño Que causa Vale Eh, uno de dos Por ejemplo Me quito esto Me pongo este Eh, salud ¿Es esto lo que hay que llevar? Para que te Ah, ese amuleto Es muy bello La cosa más especial Pequeña, adorable ¿Dejarías verlo? ¿Tienes que enseñármelo? Dale el amuleto corazón frágil Venga Amuleto perdido Ah, también es cual belleza Tal olor Tal olor Bien Se lo ha comido Ah, tan bueno Tan delicioso Es una cosa tan perfecta Solo para mí Ah ¿Qué? El que hizo muy regalo Ah, algo de una parte Sí, muy bien regalo Muy delicioso ¿Cómo que? ¿Qué? Tan exagradable, tan cruel Si eso es verdad Cuando ha dado como regalo Lo pides para siempre Te voy a insistir más Un regalo para ti Es tan delicioso Pero bueno Puedo enseñarte algo Si eres amable conmigo Pequeña, adorable Bueno, pequeñín Dame los tus geos Dame tus geos Y te daré un regalo 12.000 geos 12.000 12.000 geos 12.000 geos 12.000 geos 12.000 geos 12.000 No, le voy a dar los 3 Como nunca los uso esos Le voy a dar los 3 Pero 12.000 geos Estamos tontos 12.000 geos No, supongo si le das Pero Bueno, no sé Da igual Sí, entiendo la gracia Le das los 3 Se come como la cápsula exterior Ah, vale Pero no Solo si Solo de uno en uno Vale 12.000 geos Pero que no tengo 12.000 geos Yo Ni ahora ni nunca 12.000 geos Muy bien 12.000 Vale Vamos a A estos Mira, hay uno aquí Ah, dispara Ay, me pinche El más caro cuesta 15.000 Y el más barato 9.000 No sé Pues no sé tú Porque yo no tengo Esa cantidad de geo Ah, no Será abajo ¿Dónde? Eh, sí Lo de siempre Vende la ciudad De las de alguien Para conseguir el dinero Paso bastante ¿Eh? ¿Me ha dado algo? Pues es una habilidad Ah, vale Reúne alma Sitio para vender Pero no sé Me da un poco de pereza Oh, este es más grande Vale Es más fuerte Uh, qué rápido es Oh, vale Son mejores Nani Nani Me gusta ese ataque Porque no hace nada Dios Qué rápido El pequeño Dispara Mola Toma Toma Mierda Ay, tendría que hacer el dash Qué bueno el pequeñín Hace daño Ay Qué malo soy No Qué mal Toma Toma Ya Ya hemos consumido Vale Siguiente Por allá abajo tenemos cosas Siguiente Esta Vale Mira Lo más fácil es volver Aunque gaste uno de la cosa esa Lo más fácil es volver Solo una pregunta La que quieras Para ti la que sea No Es abajo Bueno, podemos bajar por aquí Ah, por cierto Esto dirá algo ahora La verdad La verdad Los señales duermen ¿Tienes mucho cariño a la monja? Qué monja Qué monja Ah, vale A Ann Fiser Menos con Ann Fiser Chaval Mo, la maestra Papapapapa Esta gente como que se sacrificó por algo Estos se sacrificaron por algo Para contener la ciudad No sé, es que no lo sé Me veré algún vídeo de lore de estos De gente divagando Ahí, bueno, le he tocado Se sacrifican para contener la epidemia Que guardaba dentro el Hollow Knight Ah, el Hollow Knight tenía la epidemia Bueno, por eso, claro Supongo que por eso Conforme los vamos destruyendo Van... ¿Dónde está el último? Conforme los vamos destruyendo Van... Va extendiéndose, ¿no? La podredumbre Tiene sentido Te lo compro ¿Dónde está la última? Aquí Para esto hay que ir a... No puedo ir a ningún lado Bueno, sí A la estación del rey Subimos y damos la vuelta Ok Vamos Sorry ¿Por qué? No te disculpes No me hagas spoiler Ah, vale Que aún no te lo has acabado Lo siento Vaya Vaya ¿Qué haces viendo? Amigo mío ¿Qué haces viendo un directo De Hollow Knight? En el que hoy he matado al boss final Si no te lo has pasado Shame on you Vergüenza de ver a darte ¿Qué haces aquí? Largo de mi streaming Ay Te callas Vamos a acabar muy mal Tú y yo Hazkar Mira que me pongo El juego de los dibujos Soy el 50% De tus viewers ya Ahora y siempre Eh, ¿no hay algo aquí arriba? A ver No, no parece No necesito viewers Eso es para gente de éxito Bueno, tienes el poder De ser una basura ¿What? Se lo había matado No es por aquí, ¿verdad? No Ay ¿Dónde has salido tú? No te hay referencia Soy imbecioso En serio No No te menosprecies Menospreciarse está mal Todos somos buenos amigos ¿Dónde es? Mi madre ¿Cómo se sube? Uy, se me ha quedado el bichito atrapado Qué mono Pobre bastardo sin suerte Se me ha quedado atrapado Ah, vale No, es que no es por aquí Para ir al límite del reino Hay que hacer la vilguería De ir saltando Un lado para otro No se me ocurre otra forma Mejor de llegar hasta allí Que hacer Esta virguería Ah, no llego Da igual Uy, creo que me he perdido Creo que me lo he saltado A ver ¿Si no? Si Es ahí en teoría El límite del reino Si Uh El coliseo Solo he hecho un nivel Del coliseo O sea También me lo quiero pasar algún día Al cien por cien Pero solo he hecho uno Pero quizá ahora no es el mejor momento Ah, o he hecho dos Creo que he hecho dos Este es el uno Y este es el dos Ah, pues no No he hecho el No he hecho el dos Este es el tres Vale, vale, vale Te voy a hacer la segunda Ay, no Que me he colado Ay, que me he colado No, 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 no Eh Me da un mineral Si consigo esto Vale Porque con el mineral Ya podré mejorar el arma Un nivel más Pero no me han dado una No hay una No hay un banco Para sentarse Antes de entrar a pelear Porque me quiero cambiar los Los amuletos Tiene que haber un banco Antes de De esto, ¿no? Ah, pues no puedo Ah, pues nada Vaya Si lo sé me los cambio Me pongo el de más vida Y tal Hola Coliseos insensatos Adiós Sé que debería acordarme Estos enemigos Pero no tengo ni idea Al menos tengo el bichito ese ahí Dándolo todo Estos enemigos son nuevos No me suenan nada Ay, qué tonto he sido No Pinchos Madre mía Cómo mete el bicho este, ¿no? En realidad Vale Vale Oh Dios No 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 Mi peor enemigo No, no, no 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 Ese tampoco se queda corto ¡Ah, no! ¡No, no, que explota! ¡Toma! ¡Ah! ¡Sufrir! ¡La ira! ¡Del cordero! ¡No, no, no! ¡Aquí no! ¡Ay, Dios! Uno de los combates del colisor es un poco gracioso A ver, ya hice el primer nivel Me pegué y me pegué con trazote El poderoso Que no se movió ¡Oh, Dios! ¡Ah! No es muy listo ¡Oh! ¡Maravilloso! Pero, ¿qué bueno es esto? Es buenísimo el bicho ese Es buenísimo ¡No! Esto sí que es mi mayor enemigo ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Son horribles estos! ¡Vaya! He contado mal ¡No! Bueno En un terreno plano No es tan complicado ¡Buena! ¡Bien! ¡Oye! ¡Basta! ¡Disparar tú! ¿Hasta dónde sube? ¡Pero disparale! ¡Uf! Sí, lo he supuesto Vaya Y aplauden Vale, uno de estos Parece que estos son como guerreros Genéricos del Coliseo ¡Ay, Dios! ¡Ay, ha hecho tres! ¡No! ¡Aww! Está muy bien hecho El como No solo cambia El, el, el Los enemigos Sino que cambia el escenario El combate en este juego Es algo espectacular ¡Vaya! ¡Bien! Ahora no puedo ni tocar el suelo Vaya Vale ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Buenísimo! ¡No! ¡Ah! ¡Venga, una más! Pues me gusta el bichito, eh Si lo llevo a saberlo Hubiera mejorado O sea, hubiera Completado uno más Antes de De quedármelo Espero que me dejen Quedarme con este amuleto Una vez termine El Grim Troop No sé qué, no sé qué bicho es ese Creo que nunca lo había visto En serio Tiene que haber algunos Que son solo de aquí Porque no No me suena haber visto Ese bicho nunca Eso te iba a decir Que lo siguiente será lo mismo Pero con Con pinchos Tienen mucha vida estos Son muy fáciles Me gusta un montón El bichito este, eh Que acompaña Pues dispara Bastante No sé Tiene sus cosas Pero dispara bastante ¿Ves? Un montón de cosas Tiene que ir Hop 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 Uy, bo Ozu Adiós No le ha matado aún, ¿no? No, madre mía Por favor Uy, que se ha enfadado Oye, basta Oye ¿Cómo esquivas todo eso? No se puede Oye, no se puede No me mates No me mates Oye, por favor No Uf, que me quedan dos De vida Tengo que generar un poco de alma Antes de Oh, lo desbloqueaba Conquistador Ah, ya está Yo creía que era más larga Mirad el pálido Bien Ya está, ya me puedo ir Te recordaba más larga No sé, la anterior fue más larga Bastante seguro Pero bueno Pues ya está Ya tengo las tres primeras Ah, no puedo ir a la tercera La primera es que no hay reacción en continuación Ah, vale Vale, vale, vale Primero que reacción en continuación Podrás acceder a pruebas insensatos 800 Sí, lo pago ya Ya puedo ir a esa Vale La tercera Puede ser una nueva prueba Espero que tu acción sea espectacular El primero conseguiré la La recordaba más larga Leviatgames 2018 Sí, Leviatgames Me llamo Leviatgames No Leviatgames Pero sí, recordaba el combate más largo Aquí no había un tío o algo Que era amigo mío O no, no sé Qué guay Pues vale Entonces tengo en teoría 3D De mineral pálido O sea que puedo mejorar mi arma Una vez más ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay aquí como oscuridad ¿Hay que hacer algo aquí? ¿Hay que hacer algo aquí? Se oye como oscuridad Vale Bueno, ya iremos en otro momento Ya Ahora tenemos que seguir A la Grim Troop Allá parece Tu suma cuando mueres Ah, es verdad Gracias Cierto, cierto Verdad Oh, mira Me han dado Ánima de esa Pero hay visto, ¿no? Las skills No Vale Estos que caen son del coliseo Entonces Qué guay Sí, son los que caen son del coliseo Joder Joder Vaya Ah Me pregunto Sí Ahora que está Despierto Puedo bajar Me seguirá, ¿no? Sí, sí que me sigue Pues me quedo Ah, no Aquí no Aquí Por ejemplo aquí Para tener un poco de superficie Toma No vayas La última mejora del arma Cuesta 4.000 Vale No tengo 4.000 Pero me queda poco, ¿eh? De hecho Podría ir a la ciudad de lágrimas Comprar Vender Vender un Tótemo Algo Ahí sí Para eso sí que vendería Vendería un tótemo Algo Y luego ya lo conseguimos Ay, qué mal ¿What? ¿Cómo me ha pegado? Ahí está Vale Vale ¿Ahora qué? Ahora La última mejora Vale 4.000 Vale Pero es la última ya O sea, tengo Este aguijón Aguijón es espiral No sé si me queda Solo una O alguna Alguna más Quizá me queda alguna más No sé Vale ¿Qué hay ahí? Esto no es algo Es que parece eso una puerta Voy a ir Voy a ir porque me parece que no he ido Esto, digo Bueno, no lo veis Ahí hay como una puerta Pero como estoy aquí al lado Antes de irme No, es... No, una más arriba Dios Ah Como llego Ah, no se puede subir por ahí Uh, tengo que dar la vuelta Solo te queda una Y cuesta 3.000 Me he pánico Y 4.000 Les cae Poco me parece Pero vale Pensaba que habría una más Pero vale No, mejor Mejor Si tengo el aguijón al máximo Ya Ahí De hecho A estos pensaba Que les mataba De... De dos golpes Ay, qué asco Los odio Es ahí Este era Este era Este era el que decía Que me... Que parecía como un NPC Importante Pero está aquí muerto Como un cualquiera ¿Por qué? Que es muy duro este juego Estaba ahí muerto Como un cualquiera Pensaba Y ese parecía importante Una pregunta random ¿Por qué le vi a ti A su explicación? Una puerta colchada Y cerrada Usar llave del amor ¿What? Que no nos vamos a encontrar Tras Levía Es una historia muy larga Te la contaré algún día Es una mierda de historia Yo me apellido Sevilla Y un amigo se apellida ¿What? Y un amigo se apellida Se apellida Leiva Entonces cuando hicimos El primer canal de YouTube Levilla Ahí va No sé qué está pasando Pero... Ah, es un boss Ah, hola Coleccionista Le he disparado Ante la animación Es buenísimo este bicho Le he disparado Ante la animación De saludo ¿Tú te crees? Dime que no has visto Dime que has visto Un enemigo mejor Un acompañante mejor No Colecciona bichos De Hallownest Ay, Dios Mira que son erráticos O sea, erráticos Mira que son simples Sus saltos Me pueden Los esbirros Básicamente son Para darte alma ¿Eh? Há, há, há Há, 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 há Há, 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 há Há, 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 há ¡Adiós! ¡Vaya a margente, por favor! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Vale! ¡Uh! ¡Aquí! Bueno, pero estamos cerca, ¿no? Sí, estamos cerca. ¡Eeeh! ¡El coleccionista! ¿Qué podría...? Nada, me va a quedar así, ya está. Tampoco parece que... Necesita usted mejorar. ¡A callar! Soy buenísimo en todos los aspectos. ¡Uh! Estoy sudando. Literalmente gotas. Literalmente. ¡Ah! ¡Jum! Vale. ¡Ah, no! No me toques. ¡Ay! ¡Ay! Está cerca. ¡Ahí es! Es como se ríe el bicho ese ¡Ay! ¡Está atrapada! ¡Qué guay! ¡Qué detallito! ¡Está atrapada! Porque la ha coleccionado ¡Dispara! 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 ¡Ay! 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 ¡Así me gusta! ¡Gracias! ¿Ah? ¿Ah? ¡También mueve las manos! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Bamba! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Lo estaba haciendo muy bien ¡Maldita sea! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Basta! ¡Uh! ¡Toma! Creo que él no me da alma, ¿eh? Por si hay quizá una criatura oscura No me da alma, ¿eh? Espera un momento ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Ah! No hay ningún banco más cerca No hay ningún banco más cerca Ese no está tan cerca No dan alma porque es una sombra Lo he supuesto ya Las sombras no dan alma Si no son los del abismo Las del abismo no dan alma Ok Podemos, podemos, podemos Puedo con él Seguimos pensando Si me vendría bien Comprar Cogerme el Este El de El amuleto que me da la vida azul Pero No es que no lo sé No sé No sé Hasta qué punto Ay, me ha pegado Debería hacerlo Con cierta Debería poder conseguirlo Con cierta Facilidad Ay, me ha hecho mal Ah, no me he quedado Vale Quería curarme dos veces Pero no me quedaba Ay, qué mal Me he puesto justo debajo Vale Vale, va bien Va bien Va bien Es que le invoca un montón De bichos, tío Vale, vale, vale Va bien Va bien, pero Te aumento Ah Ese es alto, tío No Toma Jope Con el bicho este Toma ya Uy Algo He oído algo Un Algo Alguien me ha debido seguir o algo Lo he desbloqueado Obsesión No lo he podido ver Porque en teoría he quitado Oh Oh Tres Madre mía Que me ha dado Oh, has cogido un mapa de coleccionista Mantén el E para el mapa de la zona actual Se me ha dado su que ha sido de las larvas cautivas ¿Qué dices? Si alguien me ha seguido O algo Gracias No he podido ver exactamente quién eres ¿Qué me dicen las larvas? ¿Qué dices? Mira ¿Qué me dicen las larvas? Oh, qué bueno Esto es para completar al 100% Está perfecto Que me dicen las larvas Ay, qué chulo Oh, pues maravilloso, tío Y a todo esto ¿A dónde iba yo? Sí Iba a matar a los rojos esos Vale Van a hacerse las 5 Así que voy a Vamos a volver A Al Grim Troop Y lo vamos a dejar hoy Gasto 1 No pasa nada No me molesta perder 1 De tal Vamos a ver qué me da Supongo que solo me va a dar Geo El hombre El bicho de las larvas El papa El papa gusano Supongo que solo da la Geo O sea que es O sea Ah Leche, pues qué fácil Entonces completar al 100% Pensaba que las larvas Tendrías que realmente Apañártelas tú Pues qué guay Ha estado guay, guay Me gusta ese boss Hola Madre mía Cuántas tengo ya Oh Iba del rey Ya está Nada más Esperaba algo más Vale Antes de hacer el Grim Troop R-Richurb Hola Bienvenido Eh Voy a terminar ya O sea No voy a hacer mucho más Así que Pues nada Hola No voy a hacer mucho más Es en los almacenes de la ciudad No Es en la Estación del rey Y tenemos un Caterpie ahí O sea que Podríamos intentando Incluso cogerlo Ay Mira te lo marca ahí Qué guay Eh No Aquí abajo ¿No? Bueno Para arriba también se podía Cómo llego a Es uno más arriba En teoría ¿No es esto? Muere ya hombre ¿Y dónde es? Aquí estaba No Aquí estaba lo de la señora Esta Pone que se enlaya al lado Tampoco lo oigo En realidad O sea que ¿Esto? Aquí Ah Míralo Hola Oh vale Que es un combate largo Ahí está Jope Esperaba algo más Qué triste Ha sido Pues nada Otro Caterpie Yope Oh dios Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Ah Y el vendedor Era aquí Pasando esta Aquí no hice nada Momento al holo En la cabana negra Muy por encima Aquí Gracias a su sacrificio Halloween Se mantiene eterno Supongo que Es eso ¿No? O sea Hollow Knight Era un Hombre Que vivía Aquí Y se Corrompió Y se Encerró Y se selló Para siempre No tengo ni idea Pero ni idea A ver 1200 Buenísima Te puedo vender esto Ya está ¿Cómo? 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 Vale Velma Arford Ya está Si en teoría Se sacrificó Para no propagar La extensión Una eminencia Tendría que ser Para que le dedicaran Monumentos Si no fuera Como un monstruo Porque si no Simplemente Le hubieran Mira mi viaje De vuelta Simplemente Le hubieran tratado Como un monstruo Ya está O sea que algo Tiene que tener Él Tampoco me entero Tú aquí vienes a derrotarle Pero Sin ¿Por qué? Es que no Como no te explican nunca ¿Quién eres tú? Yo pensaba que en realidad Tú sí que eras algo así Como el heredero O algo así Pero tú simplemente Llegas a este reino Y te dicen Elegido De la profecía Haz cosas Y tú las haces ¡Herrero! Vale Pues ahí tienes Voy a ser Volver al trabajo entonces Entonces este es el mejor avijón que hay Ya está La forja está completa Tu avijón es más fuerte que antes La forja como puede llegar a ser Vale Todo el monstruo tiene tanto potencial Fico templo de la majestuosidad Un avijón puro Y a pesar que este momento Lleva tan pronto Yo debo seguir luchando ¿Ah, se ha ido? Sí, se ha ido A ver Madre mía, bien bonito El anuncio de finitía de Halun Este antiguo avijón Que se ha forjado Hasta el cazador de perfección Revela su verdadera forma Entonces ya tengo El 100% del avijón Ah, mira Está aquí Con avijón puro forjado Mi trajo en esta vía terminada Lo único deseo que me queda Es ver y sentir al avijón golpear Te lo suplico Córtame en dos En el colofón de mi vida Quiero desgustar el sabor De esa hoja tan exquisita Después de tanto tiempo De tanto trabajo duro ¿Acaso no me lo he ganado? ¿En serio? ¿Quieres que te mate? Lo he desbloqueado Pureza ¿En serio? Que duro Que duro, ¿no? Su último deseo era morir Por el avijón Dos golpes Vale Esto sí que es poder ahora, chaval Vale Eh, venga Volvemos Prácticamente gratis Porque Con lo que he conseguido aquí Y vamos a ver En el Grim Troop Que me cuentan Supongo que me mandaran Unos tres más, ¿no? Que me dirán Ey, acaba con tres bichos De estos más 80% Es mucho porcentaje Me queda un montón de cosas A lo mejor no cuenta DLCs A lo mejor Ese porcentaje No cuenta los DLCs Muy bien El niño arde con la llama El maestro es esperante Maravilloso 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 Mi familia está aquí La hora ha llegado Ay, me lo ha quitado Este fuego ardiente Lleva bien la promesa del ritual Oh, oh Oh, oh Hay que pegarse, ¿no? Baila conmigo, amigo mío La multitud espera En señales que eres capaz De llevar a cabo El rol de protagonista Dios Ah Perdón Amigo, basta Bueno Me veo vas a ser más complicado De lo que Esperaba Para un final de episodio Que sería epiquísimo Pero voy a morir Vale Para empezar Parece que Ay, me devuelve el bichito Qué mono Parece que Eh, fuck it Vamos a intentarlo Me queda uno Me cago con uno Ah, ¿cuál es el que me has dicho Que era? El chiste de orden de cualquiera Era este Pero no me lo puedo poner Bueno, puedo quitar esto Ponerme esto No, espera Me pongo esto Y me quito el Este ¿Sabes qué dices? Que concentrar alma Me da un Concentrar alma Genera Vaya Vaya, perdió uno Que concentrar alma Me da qué Vale Vale, esto simplemente Hay que esquivarlo ¿Cómo se esquiva esto, amigo? ¡Dios! Es que me da tiempo No sirve de nada Ah, no callas Que espíritu vengativo Es el El otro El Este Me ha dicho ¡Tira bichitos! De que valen Los bichitos Vale, voy a morir Pero Lo haré Es un elevator Vaya mierda De bichitos No vale de nada Eso No vale de nada Eso Firo este Eh, me queda uno Voy a ponerme uno De los de Consigue alma Al recibir daño Venga Me lo voy a matar Haz un golpe Bien Uy, este ataque es horrible O sea Ahora que he visto el patrón Vale, pero No Uf Madre mía Que asco Dios Vale, vale, vale Te tengo trillado Te tengo trillado Te tengo trillado Amigo Uf Vale, bien Que pasao Ah Vaya Tendría que haberle dado Más seguro No 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 Este ataque es horrible Ahora No No me da ni No me da para darle De verdad O sea Le doy muy poquito No Mal Ahí mal No 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 Me mata Ah, me mata No Uf Bendición de Johnny Yutro Vale Te voy a hacer caso Venga, a ver Bendición de Johnny Y útero brillante ¿Cuál es útero brillante? Útero brillante Las crías no desean comer y vivir A ver Debería en el alma Presuportadora Usa para dar cladud A varias crías Blasón del defensor Y espinas de agonía Espinas de agonía Es esta, ¿no? Vale A recibir daño Hacen batalla Blasón del defensor Esa es Blasón del defensor Blasón del defensor Blasón del defensor No lo tengo, ¿eh? No tengo Blasón del defensor Ah, mira, sí El olor heroico El olor heroico ¿Para qué? ¿Qué hace eso? Confío en tu build, ¿eh? ¿Qué hace el olor heroico? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Nada, vale Solo por cercanía Le quito vida, vale Oh, en serio ¿What? Genero bichitos, creo Sí, mira Solo por el alma De genero bichitos Oh, toma, 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 toma Ay, no Ay, no, no lo he visto Ah, ese ataque, tío No No No, no, no Los dragones, tío Oh, no Ese podría haberlo esquivado De hecho, debería La música es lo más épico que ha parido madre, ¿eh? Venga, por favor ¿Por dónde vas? Maldito bastardo Es que se va, tío No, ahí me la he comido No Buenísima ¿Y ahora qué? Oh, no Oh, vale La leche ¿Ya o qué? Bravo, amigo mío Escucha como te adora la multitud No han visto un show así en mucho tiempo Ya está Oh, su hijo Mira esto Como ha crecido nuestro niño Alimentado y endurecido Por el calor de nuestro baile Apasionado Las dos apareceréis En muchas tragedias y triunfos juntos Estoy seguro Y con eso Es hora de que digamos adiós ¿O no? Después de una actuación como esta ¿Qué más podría el ritual pedir de nosotros? Hasta luego Sal a la oscuridad, amigo mío Sal de nuestro escenario Y déjanos para nuestro acto final Gran actuación Y una muestra de amuletos Y toma ya ¿Qué más ha pasado con este hombre? ¡Ahí se ha ido! Entonces ya no existe la Grim Troop Realmente Te puedes hacer una build de amiguitos muy guay Ah, ya está Ya no hay nada más aquí Vale Solo hay No sé Solo había un boss Vale Este es el DLC entonces No, esta sigue aquí Sigue con su Con su ingenta Puede seguir mejorando el niño de Grim ¿Cómo? Sigue habiendo fuego No hay fuegos ¡Ah, sí que hay fuegos! Se puede mejorar el niño ¡Oh, qué guay! Pues lo que haremos Vale, 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 vale Parece una muesca bastante guay Bueno, me voy a poner la build de diario Fuera, fuera Vale, o sea Esto lo que hace es que no El alma que ganas No la tienes Sino que la usas Vale Bueno, me voy a poner la de siempre La build de diario Me quedan tres ahora, tío Tres son muchas Me pone algo chulo Aumenta mucho el alcance Se hace un ¡Buah! Súper ahí, jajón Vale, pues lo vamos a dejar aquí Aquí termina este episodio Estoy cansado Y sudando Y tengo Tengo que hacer cosas ¡Ala! ¡Adiós! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!